Oposición a Petro a la nueva marcha masiva en Colombia Conozca fechas y ciudades por Paula Cuellas para Valora Analítica Abril tendrá dos jornadas de marchas, una será a favor y la otra en contra del gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro La oposición del gobierno Petro tiene diversos motivos para salir a las calles el domingo 21 de abril Entre los más recientes están la intervención a Sanitas y a la nueva EPS Ya que pasan a estar en manos de la superintendencia de salud administrativa y financieramente Por otro lado, el pasado 3 de abril se hundió en la comisión séptima del Senado la reforma a la salud Pero la oposición, conformada por miembros del Centro Democrático y otros partidos de derecha y centro Desea mostrar su rechazo a los documentos para cambiar el sistema pensional y laboral Dichos documentos aún tienen posibilidad de ser debatidos en el Congreso de la República Ya que la reforma pensional estuvo cerca de ser archivada con 52 votos por el nuevo La próxima semana se retomará la sesión para este documento que pretende cambiar el actual sistema de pensiones Queremos invitarlos a la gran marcha nacional donde vamos a rechazar las devastas reformas de este gobierno Pero sobre todo, donde vamos a gritar con alegría Cuánto amamos a Colombia Cuánto dependemos su democracia y su libertad Declaró Juan Loma Valencia, senadora del Centro Democrático en un video de él Por su parte, Jaime Arizabaleta, activista y abogado Quien aspiró a la alcaldía de Charlie, convocó en la marcha a los ciudadanos de la oposición de Petro Por medio de De acuerdo con Diego Santos Caballero, de nada sirva que salgan a las calles 500.000 personas, si no millones, para que puedan ser escuchados Por ello, las marchas de la oposición del gobierno Petro serán en Bogotá, Medellín, Mararquí, Cartagena, Santa Marta, Villavicencio, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Armenia, Pereira y Manizales